Muy buenos días. ¿Quiénes son ustedes y por qué están aquí? Nosotros somos representantes de la coalición también. Estamos aquí porque hemos venido a depositar al Senado una comunicación en la cual nos expresamos a favor de la aprobación de la ley de extinción de dominio, la cual consiste en que se les sea retirado todo aquello que se compruebe que fue robado en una de las funciones de algún funcionario público, que no solo sea encarcelado, sino que se les retire todo aquello que ha sustraído del erario público. Muchísimas gracias. ¡Gracias!